hola digo amigos vamos a aprender a dibujar a billy el nuevo personaje del capítulo 12 empezamos con la tapita como siempre ya habíamos hecho a mister bull que es práctica es el mismo personaje pero un poco diferente inclusive creíamos que se llamaba mister bull pero se llama es realmente se llama billy entonces hoy lo vamos vamos a hacer por eso he decidido volverlo a hacer en el anterior lo hice con los ojos verdes un ojo verde en este caso lo voy a hacer con los ojos azules celestes bueno la el círculo la bolita no la cerramos del todo para hacer el gorrito que tiene el casco de consultor perfecto entonces vamos a hacer aquí una de las orejas con obil y su entorno la parte superior y vamos a hacer los cuernos los cuernos de de este bonito toro constructor listo bueno ahorita vamos a hacer la bolita de la nariz que por cierto en el anterior dibujo no la había hecho se me había olvidado no sé si lo habían notado cometimos algunos errores en el anterior dibujo en el de mister bull entonces en este si nos va a quedar mucho mejor empezando por el nombre no listo ahorita vamos a hacer la nariz para hacer la nariz voy a utilizar un color rosado de esta manera voy a hacer las pozas nasales con el color negro vamos a hacerle las bolitas de las pozas nasales de esta manera y las vamos las voy a pintar con el color negro de manera suave que no vaya a quedar muy oscuro y miren que bonito está tomando forma nuestro personaje billy nuevo personaje del capítulo 12 con uno de los de los nuevos porque también salió badgi que se parece mucho a pandi parece un panda pero por ahí me contaron que un suscriptor me dijo que no es un no es un panda sino un castor listo bueno vamos a hacer los ojos que badgi o badger en inglés significa castor entonces pues tiene sentido listo ahora vamos a hacer los ojos perdón las politas de de las mejillas ahora se voy a utilizar otro color rosado norma y los vamos a pintar bueno espero les esté gustando como está quedando billy ya saben qué hacer denle me gusta muchos muchos me gustan ya que eso me motiva a seguir dibujando y suscríbanse en el canal activen la campanita y compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también lo puedan dibujar bueno ahorita si vamos a pintar los ojos con un color celeste en el anterior dibujo lo habíamos pintado el ojo derecho con un color verde pero pues como vimos en el capítulo 12 pues él tiene los ojos celestes listo entonces vamos a pintarlos y el resto lo vamos a pintar de negro alrededor de esta manera este es un dibujo que tiene bastantes detalles así que el vídeo va a ser un poco extenso pero lo importante es que aprendamos a dibujar a billy vamos a pintar aquí con mucho cuidado no pintar la parte de azul si no vieron el anterior vídeo de mister bull pues los invito a que vayan y lo vean comparen este va a ser mucho mejor listo bueno vamos a continuar con el cuerpo ahora si listo bueno vamos a continuar con el cuerpo ahora si bueno vamos a hacer las manos los brazos los brazos en el brazo derecho le voy a hacer un taladro un taladro que es el arma con el que ataca a sus víctimas así como lo he hecho en el anterior dibujo le voy a hacer un taladro lo voy a hacer con el taladro de mi mano derecha voy a pasar con el tamaño este va a hacer con el taladro todo 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 el taladro basta subir Bueno, comenten si ya jugaron el último capítulo, el capítulo 12 y si lo pudieron superar, pasar ese capítulo. Y aquí vamos a... 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 Y aquí... Y listo. Y aquí vamos a... Y aquí... 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 Espero les haya gustado este video Y les haya servido Para que puedan dibujar a Billy Listo digo amigos Voy a darle una repasada rápida Acuerden darle en sus casas Varias capas Listo digo amigos Hemos terminado Nos vemos En un próximo video Bye digo amigos